Si me besas ya no quiero dudar, pero tu amor es tan grande como el mar En tus labios lo que sobra tu ciudad, camino a la felicidad En tu pared, en tu pared, en tu pared, en tu sueño, en el que quiera nunca me esperas La magia de tus pecos, me tiene como loco, me tiene como un tonto Y ya no se que hacer, la magia de tus pecos, me tiene como un tesoro Es lo que más adoro, te voy a perder el pecado Y cuando solo en esta noche yo, estamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo, te voy a perder siempre cuando tú no estás Y me quiero, te hago de la nube, pero tu corazón, te cae en la infección Y me hace como el otro lleno, a la luz que quede y nunca me digas La magia de tus pecos, me tiene como loco, me tiene como un tesoro Y ya no se que hacer, la magia de tus pecos, son mi único pecado Es lo que más adoro, te voy a perder Tengo la llave en tu corazón, te voy a perder Tengo la llave en tu corazón, te voy a perder En su esposa, en todos los días, de mi vida, 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 de mi vida. En su esposa, en todos los días, de mi vida, 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 de Tengo la llave de tu corazón Que sigo en su amor y la puerta de su Por un tío que va a hablar de tu corazón Vengo, la vengo y a buscar el vuelo Tengo la llave de tu corazón Cargando con mi futuro, no veo como del sol Cargando con mi futuro, no veo como del sol